Hola que tal gente yo soy Armata y en este video les voy a enseñar a hacer esta granada de humo Antes de empezar este video tengo un aviso que darles Verán youtube me ha estado desmonetizando la mayoría de videos y también los nuevos Así que hice una encuesta en la que ponía 3 opciones y ganó la segunda Esta sigue subiendo videos de armas pero no con tanta frecuencia debido a que no puedo generar ingresos con estos videos Y no es algo remunerable así que voy a tener que sacar otro tipo de contenido para poder seguir con el canal a flote Este nuevo contenido va a ser sobre juegos, también tops de juegos o tops de Por ejemplo hoy voy a subir una de tanques de paladins, cosplay, top de armas reales y básicamente lo que se me dé la gana de subir Obviamente todo el contenido va a estar bien trabajado como el que acostumbro hacer Así que espero que me apoyen con mis nuevos proyectos que se vienen Y si no les gustan los videos pues simplemente no los vean, no se sientan obligados de hacerlo nomas por apoyarme De todos modos voy a organizar bien los videos en las listas de reproducción Y así ustedes podrán buscar más fácil el contenido que les guste Yo creo que mejor voy a grabar en específico un video sobre este tema Que los cambios que van a venir al canal y todo eso Para que no sea tan revoltoso y lo pueda explicar mejor Si no pueden ir a la encuesta está en la sección de comunidad del canal Y ahí pueden leer sobre todo esto Los materiales que vamos a ocupar son Un tubo de CPVC de pulgada y media Otro tubo de CPVC de 2 pulgadas Dos latas Nitrato de potasio Azúcar Y Laza Estos son los materiales más básicos que ocupé Pero los que hagan falta se los voy a poner en la descripción Voy a poner aquí el minuto en el que hago la mezcla Ya que la mayoría es casi pura estética Y yo sé que casi todos entraron para saber cómo hacer la mezcla Y los que quieran ver todo el procedimiento aquí se los dejo Cabe destacar que yo soy consciente que se pudiera echar la mezcla en un tubo y prenderle y ya Pero yo le quise dar una estética más allá También muchas cosas como la anilla y todo eso Que la jala si prende, si es funcional Así que bueno, ya los dejo mejor con el video para que vean Lo primero que vamos a hacer es cortar una lata por la parte de arriba y por abajo Guardaremos la lámina De la parte de abajo de la lata cortaremos la parte curviada Pondremos silicón por dentro de la orilla del tubo Y pegaremos la pieza que cortamos anteriormente Aquí yo sella con silicón de nuevo pero yo les recomiendo hacerlo con pegamento instantáneo Para hacer la tapa marcaremos el contorno del tubo en la lámina que sacamos anteriormente Y cortaremos alrededor de él dejando un perímetro como de un centímetro y medio No importa que nos quede un poco chueco Comenzaremos a cortar por todo el contorno pestañitas muy delgadas Y no nos tenemos que pasar del círculo Una vez acabado las doblaremos hacia adentro Y lo pondremos en el tubo Cortaremos una tira de lámina de otra lata aproximadamente de un centímetro de ancho Y las pegaremos con silicón aunque yo les recomiendo que lo hagan mejor con pegamento instantáneo Ya que el silicón se derrite debido al calor Una vez pegado cortaremos el sobrante Meteremos el tubo más delgado en el más ancho y marcaremos el contorno Y vamos a cortar por ahí Cortaremos una lámina con la circunferencia del tubo que acabamos de cortar Y la pegaremos con cinta gris tratando de sellarlo lo mejor posible En el centro de la tapa recortaremos un hoyo en el que quepa exactamente el cople O en mi caso el reductor del tubo Lo meteremos y lo pegaremos con pegamento instantáneo Yo le puse el polvito que trae la soldadura química Pero ustedes pueden reemplazarlo por bicarbonato y así se pegará mejor A un pedazo del tubo de cpvc de media lo cortaremos con un centímetro por el medio y unos 3 centímetros de largo Ahora haremos la mezcla Para esto los valores de las cantidades van a cambiar según cuánta quieran hacer En mi caso yo hice como 300 gramos aproximadamente Pero bueno básicamente por cada 100 gramos que queramos hacer será 60 gramos de nitrato de potasio y 40 gramos de azúcar Si no tienen para pesar pueden medir las cantidades con una cuchara o un vaso pequeño etc Por ejemplo si son 60 gramos de nitrato de potasio echamos 6 cucharadas de nitrato Y si son 40 gramos de azúcar echamos 4 cucharadas de azúcar Bueno echaremos todo esto a una cazuela y lo vamos a poner a fuego lento en la estufa En ningún momento lo tenemos que dejar de batir ya que si lo dejamos así se quemará Sabremos que está listo porque tiene que ponerse de este color es más o menos igual que caramelo Y en ese momento lo tenemos que vaciar rápido al tubo chico que le tapamos un lado Si nos pasamos un poco la mezcla se quemará y se hará de un café oscuro y no se endurecerá como se debe A mi se me llegó a quemar varias veces así que hagan la mezcla a fuego lento y con paciencia Para hacer las mechas yo me basé en otro tutorial se los voy a dejar en la descripción por si quieren ir a verlo más detallado Bueno para hacer las mechas necesitaremos 37 gramos de nitrato de potasio 23 gramos de azúcar y 10 mililitros de agua Echaremos el nitrato y el azúcar también en la cazuela y la empezaremos a batir Después de un tiempo echaremos el agua Yo agregué un poco más de agua ya que se me hizo muy espesa Ya que esté así echaremos la hilaza y la menearemos intentando que se impregne lo mejor posible Ya que la hilaza haya absorbido toda la mezcla la retiraremos y la pondremos a secar Hay que también tener cuidado de que no se nos vaya a quemar como les dije anteriormente Para explicar cómo hacer la anilla de seguridad voy a tomar escenas de otro video Concretamente el de cómo hacer la granada de Airsoft Ya que aquí se me olvidó grabar ese procedimiento Vamos a necesitar un alambre y un tubo Este lo vamos a comenzar a enrollar en el tubo Lo retiraremos y cortaremos el arito que más nos guste También vamos a necesitar recortar un pedazo de lámina más grueso De 6 centímetros de largo y un centímetro de ancho A esta le tenemos que perforar un hoyito en el que quepa el alambre Este tiene que ser en la orilla Y meteremos la anilla por el hoyo que tiene la lámina y la apretaremos Cortaremos la lija de la caja de los cerillos y lo pegaremos Vamos a hacer una trenza con la mecha para evitar que falle Pegaremos a los costados del tubo cerillos cortados a la mitad Y también pegaremos la mecha pero tomando en cuenta dejar un espacio donde va y la lámina El coper es para poder quitar y volver a poner el sistema para prenderla O sea que para que sea reutilizable y cambiarla más fácil Aunque también podemos hacer un hoyo en la tapa y pegarlo directamente Vamos a perforar el centro de la pólvora Y meteremos la mecha por ahí La meteremos también en su tubo y lo cerramos Para la otra tapa tenemos que dejar un poco más vacío de la mezcla en el tubo Porque el tapón pega y no va a caber Le hice una espoleta con lámina un poco más gruesa Pero esta es meramente estético Se puede hacer también funcional pero iba a ser más complicado Y yo quería simplificarlo lo más posible Pero bueno, en resumen hice un rectángulo de lámina Que casi tapara lo que sobresale del tubo También les dejaré los planos de esto en la descripción Y recorté la otra parte de la plantilla en la lámina Y la doblé como se muestra Si se fijan tiene un corte en medio donde va y la lija de los cerillos Y estas dos piezas las pegué con soldadura química Las pestañas del interior están dobladas hacia adentro para que se agarren del tubo Pegaremos otra tira de lámina en la parte de abajo Y ya la tenemos lista Ahora solo queda pintarla del color que queramos Para hacer las letras yo primero las hice en un papel Y ya después le pegué un papel pasante Y me puse a transcribirlas Y las pinté con una plumilla y pintura blanca Y este fue el resultado Y la pintura blanca Y ya después le pegué un papel pasante Para prender la granada primero tenemos que quitar la espoleta y jalar la anilla Con esto se prenderán los cerillos y la mecha se prenderá también y se empezará a consumir Cuando llegue la pólvora habrá pasado algunos segundos y la podremos haber aventado lejos Hay que tener demasiado cuidado con ella, aunque no parezca algo peligroso es demasiado peligroso Porque te puedes quemar o también te puedes asfixiar con el humo ¡Suscríbete al canal! 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 También otra cosa que podemos hacer es cortar una lata y enrollarla alrededor del tubo de la pólvora y meterla así Tiene que sobresalir la lámina del tubo de plástico ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a CGH Cobra Saludos a Uriel Mancera Saludos a Almara Silvio Saludos a Raúl Rocha Alemán Saludos a Suicide Silence Saludos a Irvin Suárez Saludos a Santi DMSHJP Saludos a Diosito32 Saludos a Juanse2005Galo Saludos a LOG6956 Saludos a Darkanela Saludos a Loquendo Fotsi Saludos a DonRubercioK Saludos a Bebi Jiménez Guerrero Saludos a Kit Dante Pites Saludos a Cristian Córdoba Saludos a Facundo Arias Saludos a Adriel Silva Saludos a PatrickFT Saludos a Snife Ice Saludos a EdgarPro14 Saludos a ElcenizaSare Saludos a Dylan Jiménez153 Saludos a Facuo Campos Bueno gente Estos fueron los saludos de esta semana Si quieren que los salude en un próximo video Vayan y síganme a Instagram Ahorita tengo unos cuantos saludos retrasados Pero ya para la siguiente Yo creo que ya me voy a poner al corriente Yo pensé que en este video me iba a poner al corriente Pero pues huevos No alcancé 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 No alcancé